Combate hoy a las 7 en horario especial y... ¿Qué pasó? Posición adelantada, posición adelantada. ¿Qué pasó? A ver... Estaba un pasito adelante, me parece. A ver, Giovanni Dos Santos... Te lo marca muy mal, te lo vuelvo a repetir, Peter. Fíjate cómo lo marca, no marca. No. Me parece habilitado acá. Habilitado, habilitado por el tecostado acá. Sí, 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 totalmente. El centro de Herrera... Totalmente. Y Giovanni Dos Santos está en línea. No solamente con el central, sino con Ecoto también. Con Ecoto también. Le va a pegar el zurdo, Ecoto. Con el efecto hacia adentro. Aquí está el servicio sobre el punto de penal. Arriba el Maza Rodríguez. Otra vez, Camero, cuidado. Aquí puede estar el primero. Posición adelantada. No, 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 ya no. Regresado. Igual... Igual lo que hablábamos, desatención en la marca de México. En la segunda pelota. En la segunda pelota. Totalmente distraída de la marca. Salen sin presionar, pero ahí está Norsegui, claro. Norsegui, claro. Sí, sí, sí. No el que define, sino el que fue a recibir la pelota. Aquí está el servicio de la chica. Gol. ¿Qué pasó de nuevo, por favor? ¿Qué pasó otra vez a Giovanni? Posición adelantada. No creo. O full. Parece que le cobra posición adelantada después la segunda pelota. Que estaba entre el arquero y el defensor. Es polémico los dos goles de México. Yo creo que no hay que hablar más de Michigama, Claudio. No, 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 no. Hay un poder en el poste. Hay un poder en el poste. Ahí sale. A ver, a ver, a ver. Me parece que sí. Parece que sí. Si la toca... A ver, pero hay que tener ojo... Si es correo, no. No, no, no. Si es correo directo, no. No, no. Un toque del Camarunet. Sí. No.